¡Suscríbete al canal! Bueno, Francisco fuimos compañeros de estudio durante los años 90 éramos más delgados y tomábamos más con lo cual el promedio de alcohol en sangre era más alto también y se doctoró en física analítica con Mabel Tudino él trabajó en sistemas que para la época eran sistemas muy interesantes sistemas de flujo que hoy en día ya está todo automatizado y funcionando después, bueno, él es una persona absolutamente inquieta es de Géminis y se dedicó siempre a buscar la innovación yo me acuerdo las charlas que teníamos en los años 90 cuando decían, no, pero hay que hacer empresas y hay que lograr los acuerdos con las universidades de innovación y se peleaba con las autoridades de la universidad para hacer esas cosas y iba a los ministerios a planearse por esas cosas bueno, 20 años después lo está haciendo formando su empresa dentro de la universidad había palabras en el año 94 como incubadora ¿quién más era? parques tecnológicos parques tecnológicos servicios a terceros que eran una mala palabra en un ambiente tan académico como era exacto en esa época así que realmente ha sido con 25 años un precursor un precursor innovador de la química además es un excelente químico, un excelente docente tiene una formación impresionante estuvo trabajando como postdoc en Indiana en una de las cunas de la espectrometría de masa y en la analítica de altas esferas después se cansó y lo contrató a Unilever para su centro de innovación disruptiva ¿cómo te llamas? un centro de innovación disruptiva el Promptive Innovation claro y estuvo a cargo de unos grupos con unos nombres así muy siglos XXI no me acuerdo el nombre ya bueno, después pasó a ser director de Open Innovation director de Open Innovation en Unilever y cuando se aburrió de Unilever ganó una beca Ramón y Cajal que es una cosa muy difícil de ganar en mucha competencia se puso en la universidad de Atragona que se albergó en el grupo de llave a luz que es un grupo renombrado en palimetría y ideometría y ahí está desarrollando unas herramientas que las va a mostrar probablemente y van a ser muy divertidas porque está aplicando toda la ciencia que anda dando vueltas y toda la tecnología móvil que anda dando vueltas en la solución de problemas cotidianos así que es un ejemplo me parece de lo que es la inventiva la formación y como decíamos ayer el pastor decía el azar favorece la mente preparada pero bueno supo siempre ponerse en el lugar correcto para tomar el tema interesante así que lo dejo con Pancho para que nos interese con esta charla gracias a todos por venir no había pensado hablar de ciencia había pensado hablar de innovación con lo cual puede que decepcione a muchas personas porque normalmente por un error por un misconception que le dicen se suelen confundir los términos cuando en realidad puede que no tengan nada que ver el uno con el otro o sea puede que estén relacionados o no dependiendo de como uno los entienda y de lo que uno quiera hacer bueno como Garo les decía este es un poco mi itinerario mi hoja de ronda soy de San Miguel cerca de Buenos Aires hice mi carrera de grado y mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires luego hice mi master en Imperial College en London después me fui a Indiana University estuve algunos años primero como postdoc después como faculty en la universidad y después tomé una ruta diferente que era hacerme cargo de un grupo comercial de innovación disruptiva innovación disruptiva quiere decir que es lo que va a pasar en el mundo de acá a 10 o 20 años que tenga que ser adoptado como medidas para transformar nuevos productos o nuevos servicios en una compañía una compañía como Unilever tiene 3.000 millones de consumidores no puede decir de la noche a la mañana que se va a hacer necesita ir viendo con horizontes de 5 a 10 a 15 años hacia donde va el mundo porque los cambios se producen muy rápido y las compañías tienen que ir virando como si fueran transatlánticos muy lentamente para poder orientarse entonces estaba ahí entre Leeds y Londres trabajando con con los directivos de Unilever tratando de armar estas estrategias porque algo había cambiado en el mundo y tenían mucho miedo de que eso que cambiara podría afectarlos entonces cuando de la India a San Francisco trabajaba con grupos tratando de llevar ciencia al mercado ahí uno termina de ver la otra parte uno siempre dice cuando está en la industria que cuando uno hace ciencia transforma el dinero en conocimiento cuando uno hace innovación transforma el conocimiento de vuelta en dinero y si no se cierra en el círculo hay algo que queda abierto ahí es terminar transformando siempre dinero en conocimiento es inviable entonces en algún momento hay que cerrar el círculo bueno estuve en Unilever primero con el Disruptive Innovation después con el Open Innovation que es manejar la agenda de colaboraciones con universidades y otros institutos visualizando oportunidades de negocio armando colaboraciones hasta que después me cansé de la vía corporativa y me fui ahí a Tarragona a hacer ciencia pero con todo lo que sabía ahora de innovación entonces parte de mi tarea tuvo que ver también con hacer innovación ofrecer mi servicio a la universidad para crear una unidad nueva porque lo que yo tuve oportunidad de ver desde Unilever que trabajaba por todos los países de Unilever que prácticamente todo el planeta al menos dos o tres países es qué es lo que estaba pasando en el mundo de la innovación en ese momento qué es lo que estaba surgiendo como nuevo y entonces llegué a la Robert E. Virginia y les dije miren el mundo se está moviendo en esta dirección creo que tenemos que empezar a hacer algo y conseguí el apoyo bueno como es una universidad pequeña es mucho más dinámica es más fácil poder hacer cambios o poder tomar algún tipo de iniciativas y entonces me dieron un espacio un espacio muy muy bonito me dieron gente y montamos una una estrategia nueva que llamamos el Innovation Hub y de ahí empezamos a enseñar a docentes a estudiantes primero científicos luego empezaron a sumarse más gente luego empezaron a llegar niños de escuela primaria y secundaria bueno llegaba gente mayor gente de empresas a aprender esto de innovación a trabajar juntos para poder hacerlo entonces tuvimos muchísima repercusión en todos los medios tanto por la parte de investigación como la parte de innovación y bueno me pareció bueno poder contarles un poco la experiencia que de nuevo no tiene que ver con la parte científica sino con la parte de innovación entonces cuando cuando digo eso ahí es donde empiezan a aparecer las caras de ¿dónde estoy sentado? ¿cómo que no era de ciencia? a mí me dijeron yo pensé de los textiles de los sensores podemos hablar de eso si quieren podemos hacer el switch inmediatamente pero me pareció útil hacer otra cosa pero quisiera estar seguro que estamos en la misma página cuando les hablo de innovación ¿de qué tienen idea que les voy a estar hablando? ¿qué creen que es de lo que vamos a hablar? está buena está buena esa definición que diste recién del dinero y el conocimiento pero por ahí yo pensaba hacer una diferencia más entre investigación ¿no? o sea vos cuando decís ciencia te referís a investigación científica sí puede ser investigación científica hay distintas formas de producir conocimiento no solo a través de investigación y digo la innovación tiene partes que tienen que ver con la investigación científica y partes que no por eso digo que lo dejo muy amplio hacer conocimiento puede ser hacer arte hacer literatura hacer cosas que contribuyan al conocimiento general del mundo cuando hablo de innovación de qué creen más o menos que estoy hablando qué idea tienen la gente cuando habla de innovación algunos se representan en un parque tecnológico por ejemplo entonces tengo que ir un paso atrás ¿de qué estaríamos hablando cuando hablo de innovación? de una novedad algo creativa digamos de una novedad creativa sí de algo nuevo por ejemplo o sea que innovación tiene que ver de algún modo innovación tiene que ver con algo creativo sin embargo sin embargo no es solo eso tiene que ver con la creatividad pero tiene que haber cierto límite o cierto norte a la creatividad y ahora les voy a mostrar por qué innovación tiene algo de creatividad pero creatividad sola no alcanza a mí se me ocurre que puede tener que ver con juntar ideas que se le hayan ocurrido a otro ajá unirlas y sacar algo una no sé se me ocurre la valija por un lado y la ruedita por el otro eso es una cosa increíble ¿verdad? ¿saben cuándo se patentó la valija con rueditas? la patente de la valija con rueditas es del año 1970 ¿cómo es que a nadie antes se le había ocurrido y qué hacían? arrastraban la maleta se la llevaban como mochila sin embargo nadie lo había visto ahí necesitamos a la innovación en esa cosa ¿sabes? entonces no lo quiero hacer tipoclase esto pero simplemente quería dejarles algo siempre se asocia innovación con creatividad y con generar ideas nuevas ¿sí? tiene que tener algo de eso pero eso no alcanza ¿sí? tiene que haber algo más ¿eh? tiene que haber algo que es la solución a un problema ¿sí? a veces el problema está explícito a veces no está ¿sí? a veces está medio implícito pero tiene que haber algo ahí que está solucionando algún tipo de problema lo del problema es un poco más lateral pero la idea es que hay algo de eso algo de creatividad tiene que ver con esencialmente y si quiere llevarse algo útil de esta charla ¿sí? la innovación fundamentalmente tiene que ver con la creación de valor ¿sí? no tiene que ver ni con la ciencia ni tiene que ver con la tecnología ni tiene que ver con el arte ni con ninguna otra cosa que no sea la creación de valor ¿sí? entonces entender fundamentalmente que es esta noción de valor es el concepto central porque hacer innovación al final es crear valor nuevo y hacer el delivery al mercado de ese valor y si uno no entiende de qué se trata este valor y no entiende digamos de qué se trata esto de crear valor es muy difícil hacer innovación no puede hacer cualquier otra cosa pero no está haciendo innovación ¿sí? ¿por qué insisto con esto y por qué hablamos de innovación en el ámbito académico? porque a veces uno dice la verdad a medias y cuando uno habla a medias a veces miente o no dice toda la verdad ¿sí? entonces cuando uno no dice toda la verdad es como que está comprando una parte de la historia ¿sí? entonces si yo le quiero vender mi casa yo vivo aquí ¿sí? y les digo esta es mi casa es buenísima se las vendo por un millón de euros ¿sí? mostré la foto compraron y todo el mundo se fue feliz pero cuando ustedes ven donde vivo ¿sí? me parece que deben tener problemas de humedad ¿sí? y aparte la accesibilidad no es tan grande ¿sí? entonces uy me olvidé de mostrarles todas las fotos ¿sí? y cuando uno ve todas las fotos el valor empieza a cambiar un poco ahora porque ya no es lo mismo ah momento ahora tengo que llegar en bote y trepar 15 escalones para poder llegar a casa y de ahí no puedo ver un solo amigo si estoy colgando ahí desde el precipicio entonces uno tiene que mirar toda la foto porque si no copiar solo una parte el precipicio o tomar decisiones en función de una parte de la foto puede ser un poco riesgoso entonces esto es exactamente lo mismo que cuando me muestran esto ¿sí? esto aunque lo conocen ah allí con mi madre de visita mi madre ha querido verme a través a través que emoción ahora si me pongo nervios en un modo bueno acá bien entonces les estaba diciendo ¿qué es esto? esto es lo que todo el mundo que quiere hacer una universidad tiene en mente ¿sí? se llama el MIT ¿sí? entonces todo el mundo quiere hacer como MIT queremos publicar como MIT queremos tener los papers que ellos tienen queremos tener el Media Lab queremos tener las facilities MIT es el Olimpo ¿sí? todos queremos copiarlo entonces nos montamos así decimos ¿qué necesitamos para hacer como MIT? ocho columnas bien llamen al constructor pongamos ocho columnas una cúpula y ventanas grandes ¿sí? y nos montamos un edificio igual al MIT pero después algo no funciona ¿y qué es lo que no funciona? que están viendo como yo les mostré el pedazo de la foto de la casa están viendo un pedazo de la película ¿sí? MIT tiene un ecosistema en donde está metido y el ecosistema del MIT tiene la parte de la universidad que es fundamental todo el academics pero esto es solo un pétalo de toda esta flor que tiene inventores agencias públicas entre emprendedores agentes de cambio compañías técnicas inmersores ¿sí? y muchísimos más ¿sí? ¿y qué quiere decir esto? tienen una idea una idea del dinero que se mueve detrás de este ecosistema hay una fundación que se llama la fundación Kaufman vas a mi busque en el Kaufman Report sobre estos sistemas ¿sí? la fundación Kaufman hizo el análisis del ecosistema emprendedor del MIT en el año 2009 que tiene que ver con mirar todos estos cuántas compañías creó el MIT en los últimos 10 años cuántos empleos se está dando qué dinero genera a partir de esto ¿sí? y cuánto dinero se mueve al año una estimación a ver científicos ¿cuánto puede ser? ¿al año? ¿al año? 200 mil millones de dólares ¿alguien? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿eh? 500 millones ¿quién da más? ¿quién da menos? 10 mil tiramos 10 mil tiramos 2.4 trillones de dólares al año ¿sí? 2.7 perdón ese es el de Sample perdón el MIT es 2.4 porque están peleando Stanford y MIT Stanford tiene otro 2.7 trillones de dólares al año ¿sí? MIT solamente genera 3.6 millones de puestos de trabajo con sus empresas actuales ¿sí? sí tienen muchos ceros ¿millones de saludo? trillones americanos ¿sí? ¿millones americanos? ¿millones americanos? ¿sí? un billón ah no un billón español sí 2.7 billones españoles sí 2.7 trillones de dólares ¿sí? ¿lo llaman? sí o sea mucho más que 200 mil millones 200 mil millones mucho más que 200 mil millones ¿sí? cuando uno decía 200 mil ¡wow! ¿sí? ese es el correcto exactamente ahora entonces entiendan que la universidad con todo lo que hace es parte de un ecosistema sinérgico en donde genera todo esto genera lo que está alrededor y cuando yo como profesor genero una compañía que está generando dinero mi estudiante vuelve y me trae contratos de investigación porque quiero generar más y empiezo a formar parte de un círculo virtuoso ¿sí? ese círculo virtuoso es parte del modelo de MIT MIT tiene un modelo diferente al de Stanford pero en el fondo el sistema es el mismo ¿sí? se genera muchísimo dinero alrededor de todos estos ecosistemas que involucran la ciencia la tecnología los agentes sociales los emprendedores y todo el ecosistema ¿sí? entonces por eso es importante mirar toda la toda la fotografía toda la película porque copiar el MIT por papers es fácil metiendo dinero ¿sí? pero hay algo que después no cierra sosteniblemente si uno no copia todo el ecosistema que hay alrededor ¿sí? bien entonces la razón por la cual es fundamental que miremos todo el modelo porque si queremos ser exitosos como ellos necesitamos empezar a reproducir modelos similares a los de ellos ¿sí? y empezar a entender cómo es que funcionan y por qué funcionan así Europa no tengo ningún problema Europa con todo su saber científico tiene un problema enorme ¿sí? lo llaman el innovation gap ¿sí? innovation gap quiere decir que Europa produce ciencia y tecnología al nivel de sus competidores al nivel de Japón o Estados Unidos sin embargo cuando llega el momento de hacer innovación queda retrasada respecto a los competidores entonces es tan urgente el problema que Horizonte 2020 se llama The Innovation Union o sea es la idea de poder romper el mecanismo que hace que Europa no puede innovar Europa genera conocimiento y no puede innovar hace ciencia y tecnología y no puede hacer innovación ¿sí? entonces ¿qué es innovación finalmente? innovación dije tiene que ver con crear valor tiene que ver con ideas esto es una patente del año 1965 de los doctores Blomkin & Blomkin ¿tienen idea de qué se trata? la patente dice aparato para ayudar en el delivery en el parto de los bebés y consiste en una camilla giratoria que supuestamente a partir de la fuerza centrífuga puede ayudar a que el bebés salga y es una patente o sea el doctor Blomkin y su esposa se han esmerado en poner esto que incluso si ustedes van a los registros después tiene agregado una redcita aquí borradura para atajando a la criatura esto es muy creativo esto es muy creativo será innovador porque los que me dijeron que se necesitaban ideas nuevas más nuevas que esto lo van a encontrar si alguien lo compra si alguien lo compra sería muy innovador ahora no creo que haya ido mucho más allá de eso entonces a ver estoy totalmente de acuerdo si alguien lo compra sería innovador ahora bien resulta que tendría que haber un filtro antes porque ¿cuánto tiempo invirtió? ¿cuánto dinero haciendo esta patente esta persona antes de que alguien le diga voy a ir a ir ¿sí? a ver paremos un poquito aquí esto no puede ser innovador ¿sí? entonces ¿dónde está ese filtro? ¿cómo sabemos dónde está el norte de las ideas que determinan si algo va a ser innovador o no va a ser innovador porque se necesita creatividad pero no en esta dirección ¿sí? y como esto van a haber muchísimas otras cosas esta es la famosa bolsa para llevar el perro fuera del auto ¿sí? también un sistema extremadamente innovador incluso la patente dice que no quiero para la cabeza en caso de que el perro llegue aquí en Buenos Aires y no creo que llegue ningún perro ¿no? porque si lo ponen afuera entre dos colectivos quedará y tiene esta es la canastita para tener al niño afuera en Nueva York 1930 las bolgas de la ventana y dejas al niño ahí en la punita ¿sí? para acá y no se toma aire tiene que haber algo en las ideas que esté indicando que es innovador o que no es innovador ¿sí? y nos encanta reírnos de esto porque vemos lo ridículo que puede ser yo no me hiciera que la gente en 100 años agarraba mi proyecto de investigación y mirar y dije ¡aja! quería poner sensores y nanopartículas en esto ¿no? y se rilleran como con el perro con el baby ¿sí? entonces ¿qué es lo que está guiando estas ideas innovadoras? bueno yo les dije vamos a ir tratando a resumir cosas en reglas ¿no? en ideas entonces la creatividad es importante pero no toda idea nueva es una idea buena ¿sí? y eso es fundamental ¿sí? y necesitamos saber entonces ¿cuál es el filtro para que esas ideas sean buenas o no? ¿sí? y necesitamos encontrar ese norte ¿saben lo que es esto? ¿saben lo que es esto? hace las ruinas de algo ¿sí? parece una fábrica sí, imagina hay una tendencia de sacar fotos esto 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 son las oficinas pero que supo ser una de las compañías de química más grandes del mundo o que utilizaba químicos más grandes del mundo que es Kodak ¿sí? que hasta hace 20 años eran una de las oficinas modelo del mundo y hoy en día están habitadas por mendigos ratas y vagabundos ¿sí? así quedaron ¿sí? Kodak que es una compañía que estuvo por 100 años como líder del mercado mundial de fotografía desapareció en menos de 10 años y eso fue innovación disruptiva y eso es de lo que tenía miedo Unilever que de golpe desaparecieran en menos de 10 años porque venía una tecnología disruptiva ¿sí? ¿qué es lo que pasó con Kodak? se acabó el film se acabó el film y Kodak seguía la última propaganda de Kodak ¿cuál era? Kodak cambió el amarillo ¿sí? seguían en ¿se acuerdan? ¿sí? los que tenemos un poquito de calidad nos acordamos de que era ¿sí? y los más chicos no saben lo que es el film lo vieron quizás en películas pero Kodak tenía el mercado mundial de fotografía y se peleaba con Agfa por quien tenía el mejor film y el mejor amarillo ¿sí? cuando cuando de golpe algo pasó y no se dieron cuenta ¿sí? ¿qué es lo que pasó? pasó la cámara digital y les pasó por encima y esto les va a llevar a un colorario que es lo peor que les voy a decir hoy y por lo que van a Galo suerte que la invitación vino antes porque después de esto no me vas a que invitar más ¿sí? la jugada y tiene que ver con lo siguiente a Kodak la cámara digital la sacó del mercado ¿quién inventó la cámara digital? ¿qué es Kodak? ¿qué es Kodak? ¿unos técnicos de Kodak? ¿eh? ¿unos técnicos de Kodak? charge card devices es una cosa que usaron los astrónomos para captar las imágenes que es el centro de la cámara digital ¿pero quién patentó el primer concepto de cámara digital? ¿unos técnicos de Kodak? Kodak en el año mil nueve setenta y tres ¡sí! ¡no! no se supo la primera patente de una cámara de hecho Kodak sobrevivió diez años porque vivía explotando la patente de la cámara digital que tenía ¿sí? o sea que sobrevivió gracias a que tenía una patente de una cámara digital que ellos mismos inventaron pero acá hay dos cosas que son fundamentales entonces la primera ¿sí? que inventaron pero que no innovaron ¿sí? Kodak inventó pero no innovó y esa es la cosa que le cuesta digerir más a los científicos ¿sí? y que lleva a errores sociales enormes ¿sí? que invención no es innovación inventar es crear algo nuevo innovar no tiene que ver solamente con crear algo nuevo ¿sí? entonces inventar no es innovar ¿sí? y esto es terrible ¿saben por qué? porque Kodak tenía los laboratorios de investigación más grandes del mundo en su tipo ¿sí? Kodak gastaba el presupuesto de esta universidad quizás en un mes en hacer investigación y desarrollo en films en químicos ¿sí? y lo que les estoy diciendo entonces y aquí hay que tragarse el orgullo científico fue mi epifanía cuando entré a la compañía es que uno puede invertir todo lo que quiere en ciencia y tecnología y aún así no se pueden innovar ¿sí? no puede tener la mayor invención posible y aún así no innovar ¿sí? entonces invención no es innovación y pasa por un problema que es muy común que es el de confundir las IEs ¿sí? hay tres I que son totalmente distintas y que involucran actividades distintas investigar inventar e innovar ¿sí? y que van en direcciones totalmente distintas porque una tiende a generar conocimiento la otra tiene un acto creativo cuando investigo ni siquiera necesito inventar investigo creo conocimiento ¿sí? cuando invento creo cosas nuevas cuando innovo hay un poquito más ¿sí? pero entonces la invención necesita algo más para poder llegar a hacer innovación ¿sí? y es aquí ¿sí? donde se produce el gran problema ¿por qué? porque invertimos cifras multimillonarias en generar parques tecnológicos con la idea de que si ponemos mucha plata en parques tecnológicos en algún momento va a ocurrir la innovación y vamos a hacer como el MIT o como Silicon Valley y no pasa en España tenemos 80 parques tecnológicos y no ha habido una innovación que salga una innovación de renombre que salga del parque tecnológico porque los parques tecnológicos están orientados a inventar no a innovar ¿sí? no digo que no sirvan para innovar y que no sean el sustrato ¿sí? pero la invención es el cimiento de la innovación ¿sí? y con cimientos aquí tenemos ejemplos cuando uno va a México cuando uno va a España ¿sí? encuentra cimientos de todo hay inauguración de cimientos por todo lado el tema no es hacer cimientos después ver qué se hace con esos cimientos ¿sí? entonces parques tecnológicos generan una materia prima que es fantástica para innovar pero si no le agregamos lo que falta nos quedamos en eso y lo que normalmente pasa es que cuando hacemos invenciones de calidad alguien más las toma e innova ¿sí? y eso es un verdadero drama ¿sí? porque estamos si no terminamos de cerrar el ciclo de innovación lo que hacemos es alimentar el ecosistema de otro ecosistema ¿sí? o sea lo que hacemos es generar materia prima de conocimiento para que otros que están mirando dicen miren que inteligentes que son los de Buenos Aires ¿sí? que guay ahora lo voy a poner en este sensor y lo vendo ¿sí? y después lo termino comprando yo y pagando los royalties a la persona que inventó algo a partir de mi invención y que después innovó a partir de mi invención ¿sí? entonces ¿por qué hay que hablar de innovación? primero porque Kodak cuando desapareció dejó 200.000 familias en la calle ¿sí? se crearon puestos de trabajo en otros lados ¿sí? en Cintapur en otras partes pero Kodak desapareció como empresa ¿sí? desapareció de una forma que se llama disruptiva que es esto de que aparece una nueva tecnología y barre todo lo de atrás pero no fue solo Kodak ¿sí? esto parece ser una cosa general algunos se acordarán de Olivetti ¿quién no habrá escrito en alguna Olivetti? ahora todos somos jóvenes ahora nadie se acuerda ¿sí? pero las Olivetti habrán hecho tesis y paper ¿sí? máquinas de escribir ¿qué les pasó? desaparecieron con la no con el ordenador y Olivetti se perdió un uso Coca-Cola se perdió una innovación en España diría de la hostia ¿sí? ¿cuál fue? Coca-Cola se perdió la innovación de agua 20 años atrás nadie podía decir que vamos a pagar por una botellita de agua lo mismo que se paga por una cerveza y hoy en día la gente no sale si no se pone la botellita de agua pasada ¿sí? y Coca-Cola en el año 80 y algo cuando estaba mirando las tendencias del mercado Pepsi dijo aquí va a haber que envasar agua y Coca-Cola dijo ¿quién va a pagar por agua algo? y Pepsi empezó a hacer agua y Coca-Cola dijo no, si esto no es un negocio ¿sí? y quedó atrás y después quiso hacerlo rápido y mal encontraron que estaba envasando agua de un grifo que hizo un desastre y perdió mercado ¿sí? perdió un mercado inmenso que es el mercado del agua y con esto les estoy queriendo decir algo también muy importante una de las innovaciones más importantes en la industria de la bebida de los últimos 20 años fue envasar agua lo cual quiere decir señores no había nada de ciencia y tecnología detrás ¿sí? innovación no tiene nada que ver con ciencia y tecnología si no hay ciencia y tecnología detrás puede que use algo de ciencia y tecnología puede que no lo utilice porque innovar no tiene que ver con hacer investigación sino con hacer este delivery de valor al mercado ¿sí? entonces bueno ni hablar de IBM que prácticamente desaparece perdió 200 mil millones de dólares en el 90 perdió el negocio del ordenador todo el mundo hace IBM con las computadoras pero IBM dijo no hay oportunidad de negocio en el ordenador personal pum se fue digital algunos lo recordarán digital computer Xerox ¿sí? que se perdió Xerox ¿qué hizo? inventó dos de las cosas más importantes el mouse del ordenador y el graphic using interface ¿sí? ¿y quiénes los explotaron? Microsoft y Apple ¿sí? o sea Xerox los inventó Apple y Microsoft innovaron en ese campo ¿sí? bueno Xerox también que casi desaparece aquí están los grandes pero hay muchísimas historias más ¿sí? entonces lo fundamental es que el norte de la innovación siempre es la creación de valor ¿sí? el norte de la innovación no es de la generación de nuevas tecnologías que nos puede resultar muy guay y si encontramos que pueden hacer de nivel de valor puede que sea interesante pero el norte de la innovación siempre es la creación de valor ¿sí? y uno puede crear valor y proteger ese valor con tecnología o uno puede crearlo de otras maneras ¿sí? la tecnología da una ventaja diferencial que es importante ¿sí? por eso ponemos en dos tecnologías no estoy diciendo que no seamos necesarios lo que digo es que no alcanza ¿sí? y si nos quedamos con esto no alcanza ¿sí? entonces la regla de oro es no confundir las guías ¿sí? hacemos investigación y tenemos que hacer investigación de calidad fantástico hacemos invenciones y el acto inventivo es algo que no se enseña demasiado más tarde o la capacidad de inventar bastante ¿sí? entonces hay que desarrollar herramientas para poder crear mejor porque la investigación no necesariamente es creativa ¿sí? y finalmente hay que poder innovar ¿sí? la investigación la invención y la innovación tienen objetivos metodologías tiempos distintos hay ciclos ¿sí? donde uno puede ir articulando las tres actividades para llevarlas y hacer el delivery al usuario final ¿sí? normalmente en la investigación hay una cosa que se llama el modelo del embudo de innovación que es como las ideas se van filtrando ¿no? y algunas van llegando al usuario final entonces yo podría estar pensando aquí en que hay matemáticos estudiando metodologías de compresión de ondas ¿sí? con algoritmos y después aquí alguien que está metiendo eso en un archivo que sirve para comprimir música y después alguien aquí que está inventando el formato MP3 y alguien que está llegando a ser el modelo del iPod ¿sí? entonces empiezo con la investigación básica invento un sistema que me permite comprimir la música y termino innovando cuando eso finalmente llega a un usuario final es decir crear valor es hacer algo que alguien en alguna circunstancia puede encontrar útil o necesario hacer innovación es crear valor es decir es hacer algo que un usuario va a encontrar útil o necesario bajo ciertas circunstancias lo que estoy diciendo es útil a veces a veces no hay necesidad ¿sí? en muchos casos nadie tiene necesidad de escuchar música mientras va a esperar el colectivo pero todo el mundo se pone los cascos ¿no? los audífonos y escucha música entonces hay una cierta necesidad creada si quieren ¿sí? es interesante o es atractivo para alguien ¿sí? y hay una adopción ¿sí? innovación es al fin y al cabo el cambio de una práctica social tiene que estar adoptada por un usuario final si no hay adopción del usuario final eso queda siempre en el plano de la invención ¿sí? no importa cuantos usuarios tengan si ustedes están haciendo los zapatos de Madonna y Madonna les compra los zapatos y estarán haciendo innovación ¿sí? pueden hacer la sotana del papa así que mientras tengan un usuario final que les adopte van a estar haciendo innovación pero si no tienen un usuario final eso queda en el espacio de la invención queda por aquí para que haya innovación alguien lo adopta y alguien lo adopta porque encuentra algún tipo de solución o algún tipo de atractivo a esa solución ¿sí? y esa solución tiene que ver con el usuario ¿sí? y tiene que ver con las circunstancias en las que el usuario se encuentra el valor no es algo que tenga el objeto el valor es algo totalmente circunstancial ¿sí? y ahí es donde hay que entender cuál es el espacio de nuestra tecnología en entender la circunstancia en la cual el individuo tiene que adoptarla para resolver algo ¿sí? ¿se acuerdan la famosa frase del rey ¿cuál es? Shakespeare cuando dice mi reino mi reino por un caballo ¿sí? mi reino por un caballo ¿sí? ¿qué quiere decir mi reino por un caballo? era Ricardo III Ricardo III haciendo un caballo para escapar exactamente entonces fíjense y aquí les voy a eh ¿eh? bien no hay que confundir la solución al problema con el valor ¿sí? el valor se va encontrando herramientas que sirven para ir filtrando sirven para ir entendiendo llaman mapas de atributo valor ¿sí? cuando el rey dice mi reino por un caballo ¿sí? no está diciendo que quiere un caballo que el rey quiere es otra cosa es el rey Ricardo III ¿verdad? y lo van a agarrar es un rey inglés lo van a agarrar los franceses ¿a qué le van a hacer los franceses? de todo ¿sí? y él lo sabe ¿sí? y antes que lo agarren los franceses él quiere ¿un caballo para combatir? ¿un caballo? para huir no para combatir él está diciendo mi reino por un caballo porque si la batalla está para allá él quiere ir para el otro lado y a pie no le va a servir ¿sí? entonces fíjense que él está diciendo mi reino por un caballo este es el usuario final y estamos haciendo innovación y somos todos científicos y queremos inventar ingenierías creativas le decimos su majestad un caballo blanco o una negro caballo marrón o azul tengo un caballo petizo ¿le sirve? ¿me va a mirar? ¿me va a ir? traerme un caballo por favor lo que sea entonces fíjense incluso yo me empiezo a pensar bueno y por qué quiero un caballo porque me quiero escapar le dice ah bueno entonces si se quiere escapar capaz que puede ser un caballo puede que lo lleve a UPA puede que le consiga un auto ¿sí? o sea la solución no es un caballo lo que el rey quiere es escapar ¿sí? entonces la solución me está pidiendo un caballo porque es lo que tiene en mente en ese momento lo que necesita es escapar ¿sí? pero en realidad si me pongo a pensar digo ¿por qué quiere escapar? porque no quiere que lo agarren los franceses y no quiere que lo agarren los franceses porque quiere salvar su vida el rey está pidiendo un caballo porque quiere escapar y quiere escapar porque quiere salvar su vida el rey lo que quiere es salvar su vida ¿sí? entonces quizás lo que le sirva es un disfraz no un caballo ¿sí? lo que pasa es que si yo soy un criador de caballo voy a tratar de darle un caballo a lo que cueste el rey agarre alguno una yegua va bien su majestad no me importa ¿sí? lo que sea para que me permita escapar pero si le doy un disfraz y los franceses no lo agarran es lo mismo ¿sí? entonces una cosa es la solución ¿sí? al problema que tiene en ese momento y otra cosa es ¿cuál es el valor que está detrás de eso? lo que el rey está diciendo en mi vida vale más que todo este reino entonces a mí no me interesa pierdan la batalla yo quiero salvar mi vida ¿sí? entonces el rey quiere escapar y lo que importa es salvar la vida ¿sí? y lo demás son soluciones a problemas que tengo que ir lidiando en el día a día y es lo que tengo a mano y esto que parece tan tonto es lo que la gente de Codá no entendió ¿sí? lo que la gente realmente quería era tener fotos en el momento no le interesaba si la amarilla era un poquito más un poquito menos si alguien recuerda las primeras cámaras digitales 0.5 megapíxeles ¿se acuerdan lo que era eso? uno sacaba una foto no sabía si era la abuela el perro lo que fuera pero lo mostraba orgulloso porque tengo la foto ahora no tenía que esperar 15 días a que viniera el revelado para darse cuenta uuuh estaba fuera de foco y tampoco se entendía nada ¿sí? entonces la cámara digital permitía esa satisfacción instantánea que es tan típica de nuestro tiempo ¿sí? y la gente no tenía mucho interés por bueno si es más o menos 20 megapíxeles en ese momento reunieron a los ingenieros de Kodak y les dijeron ¿cuánto va a tardar la cámara digital en igualar la calidad de la foto de papel? hicieron las cuentas dijeron una foto de papel se necesitan más o menos 20-30 megapíxeles va a tardar unos 15-20 años la pegaron impresionantemente los ingenieros en 15 años fuimos una cámara de 20 megapíxeles ¿cuánto tardó Kodak en perder todo el mercado? 3 años porque la gente con un megapíxel se cambió inmediatamente porque a la gente no le interesaba el caballo le interesaba lo que era el valor que era tener el recuerdo instantáneo y en un mundo que se estaba volviendo digital ¿sí? entonces si uno se pone a hacer investigación para innovación simplemente pensando en esa solución final sin entender el valor que se está queriendo solucionar puede que termine con eso ¿no? de querer vender caballos al rey cuando alguien ya le ofreció un disfraz y desapareció ¿sí? bien entonces en el proceso este de innovación existen etapas una normalmente es esta ¿no? la de la invención y la ciencia con la investigación que entra aquí se va desarrollando hay toda una serie de etapas en donde desarrollamos la tecnología el sistema el producto el negocio llegar al mercado ¿sí? y aquí hay algo que es fundamental ¿sí? que es la búsqueda del espacio de oportunidad de la tecnología esta gente no entendió el espacio de oportunidad de esa tecnología Sony ¿saben lo que perdió Sony? entre muchas otras cosas que perdió perdió el mercado de la música como Zodac perdió el mercado de la fotografía Sony tenía el 85% del mercado mundial de música tenía Sony Records ¿sí? tenía las patentes de los CDs y venía con el DVD y el futuro para Sony era poder hacer un CD chiquitito ¿sí? entonces alguien vino con el MP3 ¿y qué es lo que dijeron? los expertos de Sony dijeron ah la calidad del audio no es tan buena ¿sí? porque se siente un poquito mal así que esto no es bueno ¿se acuerdan lo que era ir con un cassette con un avidome tratando de rebobinar ¿sí? o con el DVD que se rayaba y que no se escuchaba más nada ¿sí? venía con un MP3 y poder poner mil canciones diez mil canciones no sé cuántas tengo no me alcanza la vida para escuchar todas las canciones que tengo pero puedo elegir la que quiero en el momento que quiero ¿sí? fue como una revolución no importa si la calidad del sonido no la está buena si yo tampoco me doy cuenta ¿sí? y va a ir mejorando con el tiempo Sony rechazó el formato MP3 pensando que no tenía no tenía valor ¿sí? ¿por qué? porque la visión del experto nuestro rol como expertos es juzgar el mapa de atributos de la tecnología y en el mapa de atributos de la tecnología juzgamos estas cosas ¿sí? límites de detección sensibilidades resoluciones velocidades calidad de sonido calidad de color cuando no juzgamos el mapa de valor del consumidor ¿qué es en realidad? en ese contexto ¿qué soluciones tengo a mano? ¿y cuáles voy a adoptar? ¿y por qué? ¿sí? entonces la gente muda de soluciones tecnológicas simplemente porque nosotros como expertos decimos no es buena y ojo los expertos estaban pero perfectamente correctos Xerox tenía razón con sus invenciones Sony con esto IBM con el ordenador personal todos estaban correctos desde el espacio de la performance de la tecnología ¿sí? pero para hacer innovación no basta con mirar la performance de la tecnología hay que mirar el espacio de valor ¿sí? entonces la segunda regla de oro es que uno tiene que entender cuál es el espacio de oportunidad de la tecnología que uno hace ¿sí? el espacio de oportunidad quiere decir en qué contexto mi tecnología va a servir para qué ¿sí? y esto es una de las cosas más divertidas y más difíciles que hay de hacer ¿sí? porque cuando uno lo encuentra es como encontrar una mina de oro pero si uno no lo ve se pierde algo ¿saben la historia del chico de Whatsapp? ¿no? que estaba pidiendo food stamps que pedía dinero de calidad ¿no? para poder comer y que cuatro años más tarde vende su empresa por 22 mil millones de dólares ¿sí? ¿qué pasó? como que se ganó la lotería ¿pero por qué? porque de golpe tuvo una idea encontró un espacio de oportunidad adecuado se reunió con otro y entre los dos sacaron donó 500 millones a calidad solo de agradecimiento ¿sí? por lo que había logrado ¿sí? ¿cómo se me ocurrió a mí? no hay demasiada tecnología detrás ¿sí? entonces encontrar el espacio de oportunidad de la tecnología quiere decir recontextualizar una invención en un marco en el cual pueda entender para quiénes bajo qué circunstancias un producto un servicio o algo pueda resultar ventajoso ¿sí? y una misma idea de tecnología puede generar miles de espacios de oportunidades diferentes ¿sí? entonces esto es interesante porque normalmente los científicos vamos en el camino opuesto ¿sí? los científicos lo que tendemos a hacer lo que estamos instruidos para hacer esa abstracción es sacar un pedazo del mundo separarlo estudiarlo inventar pero esto quiere decir que tengo que hacer el camino opuesto que es volver a ponerlo dentro del mundo y volver a ponerlo ya no es lo mismo créanme que no yo he desarmado cosas y es mucho más fácil desarmar que volver a armar ¿sí? siempre sobran piezas siempre hay algo que no puede funcionar igual ¿sí? entonces la tecnología de aceleración de video ¿sí? por ejemplo el contexto es totalmente distinto de los dos mercados Japón es un país chico la gente viaja en medios de transporte ¿sí? entonces normalmente los que viajan son los grandes y los chicos van a la escuela cercana los grandes necesitan algo que hacer en el viaje que es lo que tienen los videojuegos en Japón la tecnología de videojuegos va para adultos ¿sí? no para los chicos que tienen que estar en la escuela Estados Unidos es un país muy grande los padres llevan a los chicos en coche cuando estás conduciendo y tienes dos niños atrás lo único que quieres es que estén calmados que es lo que hace es que le tiras la tableta para el videojuego y que jueguen ahí atrás en Estados Unidos el mercado de videojuegos es para chicos no para grandes ¿sí? y los espacios de oportunidad son totalmente distintos tratar de vender estos videojuegos para chicos en Japón sería un desastre tanto como hacerlo en Estados Unidos para los grandes que tienen que conducir ¿sí? ¿conocen a este hombre? Max Lippo ¿sí? este tío es un matemático ¿sí? y él dice yo quiero innovar y se le ríen en la cara y dicen ¿es matemático? ¿en qué va a innovar un matemático? y dice bueno ¿qué es lo que hace? ah yo hago funciones de onda ¿no? y todo eso entonces dice bueno ¿por qué no van a hablar con la gente del Media Lab a ver qué pueden hacer? bueno en el Media Lab que son estos Innovation Hubs que les contaba empieza a mezclarse con médicos y aquí llega la idea él lo que hace son algoritmos ¿sí? algoritmos matemáticos ¿cuál es el espacio de oportunidad de un algoritmo matemático? es difícil de saber en qué espacio para qué pero resulta que hay una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson que no tiene biomarcadores es muy difícil de diagnosticar normalmente se hace cuando los síntomas aparecieron en algunos específicos con algunos test ¿no? que el neurólogo va a hacer entonces es difícil de diagnosticar se agarra tarde es cara y son pocos centros y es todo en contra la gente normalmente no va al médico a decir me parece que tengo Parkinson el médico se da cuenta cuando ya están los síntomas ¿sí? entonces empiezan con esta línea de razonamiento dicen bueno si el Parkinson afecta la contracción de los músculos la garganta es un músculo quizás se afecte tempranamente si la garganta se afecta quizás esté cambiando el patrón de voz la voz es una onda sonora mecánica en el espacio entonces tiene una onda asociada si analizo estas ondas quizás pueda empezar a ver si en esta se detecta tempranamente lo que pasa en el Parkinson efectivamente hacen las pruebas e inventan una metodología para poder detectar el Parkinson a partir del patrón de alteración de las ondas sonoras en la voz ¡wow! a veces estamos con algo una forma de detección de Parkinson inventada y después dice que bueno ¿y cómo vamos a innovar con esto? la gente va a poder llamar por teléfono ¿sí? a una central en donde una computadora va a estar analizando la voz por un tiempo y va a detectar si esa voz va cambiando y en función del cambio del patrón de voz vamos a tener un sistema que permite determinar si existe riesgo de Parkinson o no finalmente empezamos con una tecnología encontramos un espacio de oportunidad inventamos una metodología y llegamos a un sistema que permite implementarlo para que ofrezca un servicio a gente que llama y ahora de cualquier parte del mundo y por unos pocos dólares puede saber si están desarrollando o no Parkinson ¿sí? eso es ir encontrando el espacio de oportunidad de la tecnología en un campo en donde él no tenía ni idea ¿sí? entonces innovación no es investigación no es invención es muy importante tener en claro esta ecuación de valor y después utilizar la creatividad como herramienta estratégica ¿sí? y esto quiere decir ahora sí viene el espacio de la creatividad ¿sí? que uno tiene que pensar muchas veces se dice pensar fuera de la caja ¿sí? yo debería pensar dentro de la caja que es más difícil todavía porque pensar fuera de la caja es muy fácil ¿sí? yo te puedo dar mil ideas para hacer cosas súper creativas con recursos que no tengo el tema es cómo puedo pensar dentro de la caja ¿sí? que es decir bueno pues lo que tengo ¿qué creativo podría ser? ¿sí? y ahí es donde viene el desafío entonces para pensar fuera de la caja están estas herramientas como el brainstorming ¿sí? brainstorming es una herramienta que todo el mundo usa con muy poca productividad por cierto pero que a todo el mundo le encanta es la subida de ideas ¿no? y van ponen papelitos ¿sí? y normalmente lo que sucede es que se junta mucha gente y se juntan muchas ideas normalmente hasta que se cansan ¿sí? y normalmente cuando uno las mira después son todas la misma idea claramente alineadas con la idea del jefe si estaba creciendo ¿sí? me dijo qué buena idea que empiezan a dar variaciones ¿sí? porque uno después se inhibe y el cerebro empieza a pensar de manera más o menos automática en la misma línea entonces es la misma idea muchas veces ¿sí? el brainstorming realmente no sirve porque el cerebro está acostumbrado lo entrenamos en una rutina de seguir los mismos patrones siempre entonces lo que hay que hacer como ir al gimnasio más o menos ¿sí? es hacer los ejercicios adecuados en la dirección adecuada para que den el resultado adecuado ¿sí? no es cuestión solo de salir a correr yo salgo a correr y la panza no baja ¿sí? entonces necesito hacer el esfuerzo de una forma adecuada y para eso existen herramientas una de esas herramientas es el pensamiento lateral ¿sí? que son una serie de reglas de cómo pensar para generar ideas nuevas la otra es el systematic inventive thinking esta es todavía más poderosa porque es muy útil para los científicos ¿sí? trabaja con una cosa que se llama el mundo cerrado que es decir bueno vas a pensar ideas nuevas solo dentro del sistema en el que estás ¿sí? y con una una metodología para crear ideas que permite ir desestructurando los objetos ¿sí? e ir encontrando nuevas ideas yo lo he probado con ingenieros con científicos funciona muy muy bien después de otro tiempo quizás podemos hacer un ejercicio no quiero irme demasiado más que ya estamos medio pasando ¿sí? entonces a lo que voy digamos es que no esperen tampoco de que las ideas fluyan simplemente tampoco se queden con esa idea hay mucha gente que dice yo no soy que les digo ¿sí? a ver yo no digo que todo el mundo sea Messi ¿no? todo el mundo puede jugar al fútbol al menos divertirse mientras lo hace y tener más o menos resultados una cosa es ser Messi y otra cosa es llevar una vida deportivamente sana ¿sí? entonces todo el mundo puede tener una vida creativamente más sana ¿sí? y algunos serán muy creativos y tendrán ideas muy buenas lo importante es hacer el ejercicio en la dirección correcta ¿sí? el cuarto y esto va esto va para toda la gente que me ha hecho leer proyectos de innovación para juzgar y me tengo que pasar fines de semana evaluando y diciendo ¿qué es lo que están queriendo hacer con esto? ¿sí? cuando tu única herramienta es un martillo todos los problemas parecen un clavo ¿sí? esa es la regla entonces hay gente que está intentando clavar porque solo tiene martillos ¿conocen el síndrome de Pygmalion y Galatea? es el cuento griego este del tío Pygmalion que empieza a hacer una estatua ¿sí? y la ve bonita entonces se empieza a enamorar y la hace cada vez más bonita y cuanto más se enamora de ella más la va trabajando hasta que se vuelve tan hermosa que se enamora de ella ¿sí? y se termina enamorando de la estatua ¿sí? de Galatea los científicos nos enamoramos de lo que hacemos ¿sí? no hay como mi tecnología nadie puede comparar mis sensores lo más lindo que hay no hay nadie que pueda medir con este sensor a estos niveles ¿sí? y cuando uno viene de afuera y lo mira y dice ¿y qué? ¿y a quién le interesa eso? ¿sí? uno está muy enamorado de su tecnología pero si uno no rompe el síndrome de Tickmanoni-Galatea y empieza a pensar bueno pero se podría hacer de alguna u otra manera existen soluciones alternativas existen formas de ir alrededor de este problema que sean ¿sí? interesantes o relevantes sobre todo existen formas de romper hoy se los dije en una de las clases ¿sí? las cuatro barreras fundamentales de adopción de una tecnología ¿sí? cuando uno tiene que trabajar para un producto de un usuario hay cuatro barreras cuatro cosas que van a hacer que la gente no adopte la tecnología dijimos que si no hay adopción no hay innovación ¿sí? y estas cuatro barreras son primero la performance o sea performance quiere decir good enough ¿sí? good enough and good enough quiere decir si estás haciendo un sensor de glucosa en sangre uno milimolar es suficiente no me vengas con el sensor uno nanomolar porque nadie le interesa medir glucosa uno nanomolar puede que lo publiques y que tenga valor en ciencia pero si quieres hacer un sensor para el mercado good enough para cuando llegues a 10 a la menos 4 molar no me interesa ir más abajo ¿sí? no malgastes tus esfuerzos haciendo un sensor que mira tan pero tan pero tan tan abajo que después no cumplas con las otras cosas entonces after performance es un check point ok this is good enough ¿sí? esto está bien es lo suficientemente bueno ¿qué más? costo las cosas tienen que ser accesibles accesibles para el que los va a comprar si hago algo ¿sí? como decía hoy Marisa 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 ¿sí? lo contendrime que es súper caro ¿sí? que es la gente no lo va a comprar si es demasiado caro por más que sea ideal ¿sí? el costo tiene que ser accesible dentro de ciertos rangos después se puede estudiar un poco el tema del modelo de negocio ¿cómo se puede bajar el costo? la otra es increíblemente importante que pensamos muy poco en eso es skills perdón que se los doy en inglés normalmente los doy skills es las la simplicidad que tenga el device para poder utilizarlo ¿cuántos botones tiene mi máquina lavada? no tengo ni idea yo pongo en el número cuatro y anda y ojalá no hubiera más botones porque me confunden ¿sí? me ponen programas de lavado usual programas de lavado intenso con agua caliente con agua fría y no tengo ni la más mínima idea para que sirven y me confunden ¿sí? y a veces pienso uy me pasé del cuatro y le doy toda la vuelta hasta que llego de vuelta al cuatro y que quede ahí porque no sé lo que va a pasar con la ropa si no lo pongo en cuatro yo sé que en cuatro va bien ¿sí? entonces no me confundan ¿sí? porque no quiero estar aprendiendo cómo utilizarlo ¿cuántos botones tienen las videograbadoras? recuerdan todas las funciones que tenían ¿quién aprendió a programar una videograbadora? salvo Nano creo que nadie más ¿sí? muy bien bueno pero que las compañías invierten fortunas en departamento de programación de videograbadoras ¿sí? y después la gente los utiliza ¿por qué? porque los skills tienen que ser lo suficientes para el usuario final para poder adoptar la tecnología sin problema y finalmente ¿eh? on-off exactamente y finalmente es el access ¿sí? el access quiere decir que lo que haga tiene que llegar al usuario final ¿sí? y esto parece una tontería ¿sí? pero si no llega al usuario final la gente no se entera dónde conseguir el producto no hay canales de distribución o el material bueno utilizo una sal de hirio que es es barata aquí pero después no puede llegar al resto del mundo entonces no sirve ¿sí? tengo que hacer un checkpoint de cuatro cosas cuando yo hago investigación es muy fácil yo hago mi paper la performance está bien una buena sensibilidad resolución escribo lo mando publico ¿sí? cuando quiero mandar un producto al mercado tengo que juntar las cuatro cosas y las cuatro simultáneamente porque si alguna no funciona entonces por más que yo me enamore de mi técnica tengo que ver si mi producto es competitivo en todo este espacio ¿sí? mi producto mi servicio una idea que tenga ¿sí? la otra cosa respecto del costo lo fundamental del modelo de negocio de la tecnología es enfocarse en la creación de valor ¿sí? y después ir en el tema del dinero lo primero que pasa con gente que no entiende cuando uno va con una buena idea emprendedora a inversores sobre todo a las agencias de funding en catalán se llama Acción Acción es la agencia de innovación ¿sí? o a los bancos ¿sí? y le dicen ah sí porque tengo esta tecnología ¿quién va a pagar por eso? nunca vas a lograr y entonces uno se vuelve casi debajo y tiene razón nadie nunca va a pagar por eso ¿sí? ¿quién pagó alguna vez por una entrada en Google? si alguien pagó llamamos a la policía ¿quién pagó alguna vez por Google? ¿cómo funciona Google? hay alguien que pagó ustedes pagan en Google no pagan con dinero pagan con tiempo porque el tráfico que generan en Google hace que Google después venda palabras Google vende al coste del mercado las palabras que ustedes ponen ¿sí? entonces en función del número de hits que tenga una palabra la palabra sube o baja de precio y los anunciantes con tal que aparecerá y compran la palabra ¿sí? entonces eso tiene que ver con montar un modelo de negocios adecuado una cosa es crear valor para alguien y lo primero que hay que hacer es si esto crea valor porque si no ¿para qué buscar? pero si crea valor para alguien después lo que hay que buscar es el flujo de dinero ¿sí? es el canvas el famoso canvas de modelo de negocio lo habrán visto por ahí este canvas de modelo de negocio lo empezamos a trabajar con un profesor Alex Osterbált yo estaba con ellos si buscan el libro por ahí voy a estar como coautor cuando hacíamos el blog allá en el 2009 ¿sí? y tiene que ver con eso con que la gente tiene que entender que primero hay que crear valor o sea hay que crear un núcleo fundamental digo esto puede ser muy importante para la gente por esto y por esto y después vemos de dónde sale el dinero ¿sí? quizás el ejemplo más más ilustrativo de todo esto sea el de CAPTCHA ¿han visto alguna vez CAPTCHA? seguro que lo han visto quizás CAPTCHA ¿sí? CAPTCHA cuando ustedes tienen un cuadradito acá que dice esto es escriba aquí Pancho ¿sí? entonces ustedes tienen que poner ahí si dice Pancho ¿sí? y fijan ahí ¿sí? CAPTCHA ha hecho un modelo de negocio muy interesante ¿saben cómo funciona? bueno primero esa es una palabra que está ahí ¿dónde sale esa palabra? en el mundo está el proyecto Gutenberg junto con muchos otros proyectos que es de digitalización de contenido sólido sí, de contenido en papel entonces ustedes tienen una edición de 1929 de New York Times que se escaneó y el OCR el reconocimiento de caracteres tiene 20.000 palabras que no reconoce porque la tinta se corrió porque estaba doblado ahí porque si entonces todas las palabras que los OCR no reconocen CAPTCHA les dice pasamelas y yo te pongo gente a tipear para vos ¿sí? y te las pongo de vuelta entonces cuando ustedes están ¿qué? oño no y pongan de vuelta ¿sí? están trabajando gratis CAPTCHA tiene 100 millones de entradas al día con esto o sea tiene 100 millones de personas que están trabajando gratis porque ellos venden las palabras que uno traduce para ellos ¿sí? es genial yo después le pregunté ¿cómo vas a identificar que está mal? ¿por qué? por hitting estadístico cuando 20 personas o sea las primeras las primeras normalmente lo que hacen es decirte que está mal para que pongas otra o sea adivinas muy rápido ellos no saben si está bien o está mal ellos lo que hacen es que tienen 20 o 30 hits que son iguales y dicen ya está ¿sí? entonces adelante ¿sí? entonces CAPTCHA tiene dos entradas de dinero la primera es que le dice bueno ¿tú quieres tener un sitio web seguro fuera de bots y todo lo que sea? bueno paga mi servicio y tienes un servicio seguro te dan la entrada segura entonces ahí está la fuente de dinero fácil y después tiene otros 100 millones de tontos que somos todos nosotros que nos desesperamos cuando dice inténtelo de nuevo ¿sí? y vuelves a poner las letras y dice pero si puse lo que decía ahí y vuelves a poner ¿sí? y están trabajando gratis para CAPTCHA unos segundos nada más pero unos segundos de 100 millones de personas son 100 millones de segundos que van a venir aquí ¿sí? entonces CAPTCHA tuvo una idea genial en donde nadie pone un céntimo bueno ellos reciben dinero de las compañías y todo el mundo trabaja para ellos eso es una idea de negocios muy importante ¿sí? una de esas de cómo no se me ocurrió ¿ok? pero entonces a lo que voy es no se dejen no se dejen descorazonar tempranamente por el por el tema del coste o del valor al inicio porque eso después con los flujos de capital con anidad de modelos de negocio se puede ir arreglando lo primero que hay que hacer es saber esto crea valor para alguien ese valor es relevante entonces hay que aplicar filtros de valor ¿sí? hay que aprender esto de los mapas de atributo valor y cómo es que uno mira hay un modelo que se llama el de las cuatro voces ¿sí? que es tratar de escuchar la voz del usuario la voz del mercado ¿sí? bueno la voz de las ideas la voz de la tecnología muchas de las grandes innovaciones no tuvieron modelos de negocio ni formas de generar dinero al principio Pixar conoce el caso Steve Jobs ¿sí? la compró al principio por 10 millones de dólares no valía nada Pixar en el 83 no valía nada era un grupo de científicos que sabía programar y que hacían hacían diseño ¿no? por ordenador ¿sí? en el 83 ustedes se imaginan que no podían no podían mucho pero Steve Jobs dijo aquí va a haber un valor inmenso en poder hacer diseño digital en el futuro en cuanto los ordenadores crezcan esto va a ser la hostia de poder hacer animación ¿qué es lo que hizo? la compró por 10 millones en el 82 83 la vendió por 7 mil millones a Disney en el 92 ¿sí? hizo un buen dinero una buena diferencia en YouTube ¿sí? ¿cuánto tiempo estuvieron los chicos y estos dos universitarios hasta que encontraron la forma de vender la Google y todavía no hay modelo claro de negocio sin embargo crea valor ¿sí? Alain es otra de las drogas que bueno fue un poco como el caso del viagra ¿sí? que uno creía que tenía un espacio de oportunidad no sucede que era otro ¿sí? la gente iba con problemas del corazón y volvía con problemas del corazón y lo otro eso es también importante ¿sí? sobre todo para los que estamos fuera de los mercados que no confundir la necesidad con la demanda ¿sí? la demanda es una necesidad bien estructurada a través de canales ¿sí? que haya necesidad de algo no quiere decir que va a haber demanda de esas cosas ¿sí? entonces que la gente necesite ciertas cosas no quiere decir que esté dispuesta después a adoptar ciertos patrones sociales o sea a adoptar la innovación para poder hacer el para poder tomar el producto o servicio ¿sí? entonces una cosa es la necesidad y la necesidad es fundamental para entender el valor hay que ver ya terminamos hay que ver si esa necesidad después puede transformarse en una demanda estructural del mercado si no es difícil crear un modelo de negocio ¿sí? la falta de demanda no quiere decir que no haya un modelo de negocio este quizás es el caso más icónico ¿sí? ustedes los más pequeños no conocen lo que es el Walkman ¿sí? pero ¿quién no ha salido a correr con un buen Walkman? ¿sí? y con los auriculares el que lo inventó Morita fue ¿verdad? en Sony ¿sí? lo inventó por una por una cosa tecnológica aparecieron los imanes de tierras raras entonces se pudieron hacer auriculares que tuvieron un poco más de potencia ¿sí? y él les dijo a los ingenieros háganle ¿eh? lo había hecho para él lo había hecho para él porque en realidad él les dijo a los ingenieros quiero que hagan el más pequeño que existe ¿sí? el dispositivo más pequeño que existe pudieron achicar todos menos los parlantes y dijeron decimos algo que no tiene parlantes y le dice Morita bueno pónganle auriculares y entonces claro la gente de marketing lo quería matar no podía decirle nada porque era el CEO de Sony pero le dice pero ustedes piensen en los años 70 ¿sí? en los años 70 estaban estos chicos grandotes con estos radiocrabadores gigantes ¿sí? que venían al hombro y la música era algo social ¿sí? ¿quién podía pensar que iban a hacer algo para escuchar uno solo cuando la música se escuchaba entre todos y en grupo ¿sí? a menos que tuvieras un problema ¿sí? entonces sería el device para gente como hoy el mundo muy común ver a la gente en ese momento no era un problema y entonces le dijeron a Morita pero esto no tiene mercado no tiene demanda no hay un estudio de mercado y él dijo el estudio de mercado está aquí lo que vamos a hacer es encontrar un lo llaman hook market o sea un grupo de usuarios que realmente van a tener una necesidad y él dijo van a hacer para golfers persona que hace golf a veces tiene que escuchar cosas de negocio y mientras va caminando puede escuchar y no puede ir con un auricular y lo hizo para golfers ¿sí? se convirtió en una de las innovaciones más icónicas del siglo XX ¿sí? y es lo que le dio a Sony todo el edge ¿no? toda la ventaja en el terreno de la música lo mismo con el actimail lo mismo con bueno esto es otra cosa les digo el tema del flujo de caja ¿sí? porque los inversores a veces se engolocinan con eso y hay un inversor que todavía cuenta la historia a un vive a pesar de la depresión que debe tener a un vive porque tuvo la oportunidad tenía un porfolio de inversiones ¿sí? tenía que invertir 100.000 euros o 100.000 dólares en su momento y uno tenía una tasa de retorno al 20% el otro era incierto no sabía ni cómo iba a hacer dinero entonces dijo yo me voy a este que en 3 años salgo el 20% que invirtió en vanilla hook el otro que tenía era google dejó google de lado pero porque tenía una tasa de retorno segura con vanilla hook alguien recuerda vanilla hook hizo 120.000 ¿sí? podría haber hecho pues sí podría haber hecho fortuna ¿sí? no compró google en su momento porque no tenía un modelo de negocio bueno después tiene que ver con el tema de manejar el riesgo una cosa es que a uno le guste el paracaidismo otra cosa es que no empiece a saltar como loco de las alturas entonces no se trata de salir a emprender cualquier cosa es súper emprendedor mira está tratando de hacer negocios por todos lados es cuestión de empezar a manejar el riesgo o sea de entender cuando uno lanza un producto al mercado por primera vez lo que está haciendo no es tratar de ganar mercado es tratar de ganar conocimiento ¿sí? hay una tasa sobre todo cuando es un producto muy disruptivo cuando es una idea muy nueva ¿sí? hay una tasa que es el knowledge to assumption o sea cuánto conozco yo de cuánto supongo yo normalmente lanzo algo con un nivel de suposiciones muy alto entonces lo que estoy haciendo es lanzar algo para ir moviéndome en esta línea o sea para ir ganando más conocimiento y bajando el nivel de suposiciones ¿sí? entonces con esto manejo el riesgo hago inversiones pequeñas ¿sí? y voy viendo para dónde apunta el mercado porque puede ser que lo que yo una vez pensé que era mi mercado no era ese iba para un lado totalmente distinto si hago una inversión muy grande pierdo mucho pero si hago una inversión chica puedo ir moviéndome hasta que voy encontrando el camino ¿sí? la estrategia de un emprendedor cuando uno larga un negocio no es la estrategia de un rugby que se lleva todo por delante es la estrategia de un basquetbolista que sabe dónde está el aro y va haciendo el dribbling no sé cómo lo dice que uno va esquivando porque es mucho más importante esquivar y llegar que tratar de ir para adelante de una bien la otra que es fundamental y que nos falta muchísimo es utilizar el diseño como herramienta el diseño no es hacer cosas bonitas el diseño es la disciplina que permite la integración de conceptos es la disciplina que se encarga de la reconsexualización entonces uno tiene que aprender a manejar la interfase con el diseño una de las primeras personas que yo sirve a trabajar conmigo para montar en Nueva York fue un diseñador industrial con mucha experiencia en algo que se llama el design thinking que es el pensamiento de diseño que es el pensamiento integrador nosotros tenemos un pensamiento más bien desgregador como científicos los diseñadores vuelven a integrar esto para que sea un todo armónico entonces hay que aprender design thinking hay que aprender a reintegrar los conceptos para poder utilizarlos yo les he mostrado por ejemplo algunas imágenes como esta que nosotros hacemos sensores lo que queremos entender es cómo esos sensores van a interactuar en el futuro ¿sí? y ¿saben una cosa? esto es interesante cuando uno hace sensores uno pone a la persona y dice este va a ser el usuario es un sensor que va en un pañal y que detecta enfermedades y entonces la enfermera puede verlo y el diseñador arma el concepto arma el concepto quiere decir esto no sirve si yo voy a alguien a venderle un sensor a mi persona me dice ¿eso qué es? pero voy y le muestro el concepto y entiende de qué se trata porque este es el valor que está creando ¿sí? y yo iba pensando mira esta persona va a estar mucho más cómoda la enfermera puede ver y me dijo el inversor dice no, no, no acá el valor está acá porque los que están pagando por todo este sistema son la familia que está acá y esta familia quiere saber si realmente esta persona está recibiendo asistencia esta persona va a estar mejor la enfermera va a poder ver pero acá el que está poniendo el cheque a fin de mes es esta familia y estos son mis clientes interesantes porque son los que quieren saber qué grado de cuidado tiene esto ¿pueden sus sensores garantizar esto? a partir de mostrar el concepto integrado aparecen actores en escena que antes no había contemplado y que son los que van a hacer que el modelo de negocio sea mucho más rico entonces por eso les decía cuando uno monta el modelo de negocio en la tecnología tiene que ver todo el contexto porque empiezan a aparecer actores secundarios que son los que hacen que el sistema funcione y que quizás el sistema de sensores aquí sea gratuito porque en realidad el dinero viene por cualquier otro lado ¿si? bien tiene que ver mucho esto también con cualidades personales y trabajo en grupo cualidades personales quiere decir hay gente que es muy buena para investigar hay gente que es muy buena para emprender es raro ver que haya gente que es buena para las dos cosas entonces no fuercen a los científicos a montar empresas porque lo que van a tener es un científico frustrado o un emprendedor en un ataque de nervios hay gente que es muy buena para hacer investigación científica y debería colaborar en grupos para hacer la parte científica de un emprendimiento ¿si? hay gente que podría ser muy buena para hacer emprendimiento el problema es que no les enseñamos a nuestros estudiantes a ser emprendedores claro si el patrón que yo pongo siempre de ¿no? de que somos el Olimpo si tú haces paper si eres el mejor del mundo y si no haces paper ¿si? recuerdo una vez una cosa que me marcó para toda la vida un profesor en la universidad estaba hablando con Abel y le dice esta persona está en la industria pero es inteligente y yo me quedé en el pelo y dije uy ese pero digamos está denotando una cosa terrible porque de golpe yo dije estoy en el Olimpo y no me di cuenta ¿si? la próxima me vengo con toga porque aquí debemos estar todos los grandes y allá deben estar los mortales ¿si? y es muy triste que aunque se diga explícita o implícitamente quede esa idea porque las tareas requieren y las grandes personas hay gente mediocre en todos lados en las industrias y en las universidades ¿si? y llegar a ser exitoso requiere cualidades personales tanto en uno como en otro lado entonces hay que ir identificando y dando espacios yo no digo que no haya que hacer investigación lo que digo es que tenemos que volvernos mixtos para poder dar espacio a los que no hacen investigación a que también hagan otras cosas por ejemplo llevar estas ideas al mercado ¿si? entonces a los que están en formación yo les diría ¿si? que traten de utilizar sobre todo los que tienen química física ¿si? que la formación es un trampolín no es una caja ¿si? o sea que es la plataforma que nos permite proyectarse ¿si? no quiere decir que están circunscritos a eso yo he estado haciendo evaluaciones de empresas haciendo químicos bueno porque tenía ciertas herramientas que aprendí en exactas y que después me sirvieron para pensar de una determinada manera y complementar un grupo de trabajo más gratis ¿si? pero no quiere decir no, yo ya soy químico y ya me quedé acá no puedo hacer otra cosa más que poner pipetas y eventualmente escribir proyectos ¿si? eso te sirve para proyectarte más allá no es un límite de ninguna manera ¿si? nosotros tenemos que empujarlos a que sean más más creativos bueno hay muchísimas cosas han visto esto de innovación abierta quiere decir que las compañías empiezan a abrir oportunidades si ustedes van a Nature van a ver que tiene el Open Innovation Challenge entonces las empresas van ahí uno puede trabajar con una empresa sin trabajar para una empresa ¿si? o sea uno puede trabajar con una serie de organismos sin que necesariamente esté contratado por ellos de hecho hay mucha gente que lo que hace es meterse en estos sitios el Challenge of God todas las agencias del gobierno de Estados Unidos ponen en este sitio los challenges que tienen necesitamos una tecnología para purificar agua las mejores ideas recibirán 50 mil dólares necesitamos una tecnología para armar papeles de este tipo las mejores ideas recibirán tanto ¿si? entonces hay gente que va y propone ideas y con que gane 50 mil cada 6, 7 meses ya tienes para vivir el resto del año ¿si? viven de vender sus ideas entonces busquen porque hay muchísimas oportunidades está Inocentive está Nature está el Challenge of God todos los sitios de Open Innovation están ofreciendo este tipo de cosas y hay oportunidades de proyectos de investigación y también de emprendimientos individuales ¿si? estos chicos por ejemplo y cada vez lo vemos más yo les conté el de el de Whatsapp este se llama Pau García Mirá vive ahí cerca de Tarragona este chico tenía 16 años cuando se juntaba a estudiar con su amigo a estudiar ¿se imaginan que qué hacen los chicos de 16 años cuando se juntan a estudiar a jugar videojueguitos ¿si? y si ustedes conocen Barcelona saben que tienen muchos desniveles entonces 2006-2007 me dejé el CD en casa ahora yo lo busco no lo busco nada porque uno va bien entonces empezaron a pensar ¿por qué necesito dejar el CD acá o allá? ¿por qué no lo subo a un lugar y después lo vamos bajando? estos chicos a los 16 años y sin quererlo estaban inventando la computación en la nube ¿si? Pau García Milián tiene 21 años y ha hecho cerca de 3.000 millones de euros porque lo compró Telefónica ¿si? al principio los bancos dijeron esto no tiene futuro lo cual es la primera señal de que hay algo bueno ahí cuando los bancos le dicen aquí no hay futuro hay que empezar a tener ¿si? bueno y ahora da charlas a los que voy digamos es que el mundo de las oportunidades está hirviendo por todos lados que se imaginan que si un chico de 16 años pudo hacer esto uno con una formación universitaria con las ideas frescas que es lo que podrían llegar a hacer ¿si? es cuestión de ponerse a hacerlo nosotros armamos este espacio que ven aquí es el el Innovation Hub hace dos años ¿si? y es el grupo de gente que logramos juntar para poder armar esto ¿si? el Innovation Hub recibe niños recibe científicos bueno médicos damos a los médicos todos los años un curso de innovación gente de empresa es el diseñador industrial que es el que hace toda la parte de diseño que ha diseñado un espacio el espacio tiene que estar muy bien diseñado ¿si? si no el espacio sitúa el contexto para la colaboración efectiva entonces se necesita pensar mucho en la dinámica de estos sistemas ¿si? bueno y ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora bueno les dejo ya tienen mi email ¿no? por si no pueden hablar con Gado directamente creo que hay quizás una última reflexión que les hago la última reflexión siempre me acuerdo de un cuento que me contaron ¿si? de un lugar en donde la gente era como el Ártico imagínense en un lugar donde la gente se moría de frío y no conocían el fuego ¿si? y claro los los sacerdotes del lugar hablaban siempre veneraban ¿no? de que después de morirse uno iba en un lugar que era cálido y la gente vivía con esa idea alguna vez uno más joven ¿si? salió a buscar algo nuevo y volvió con una novedad ¿si? volvió con una caja de fósforos y les dijo con esto se puede hacer fuego ¿si? entonces los sacerdotes vieron la oportunidad y también el peligro y lo que hicieron fue matar al al que había traído los fósforos poner los fósforos en un altar y una mecha ¿si? y estudiar el fuego mientras la gente seguía muriendo de frío ¿si? entonces no voy a ir mucho más con el tema pero hacer ciencia de excelencia sin hacer innovación es como estar en un lugar en donde veneramos el fuego y nos morimos de frío ¿si? creo que tanto vale estudiar el fuego como ir buscando aplicaciones para no morirse de frío ¿si? entonces esa es la idea final innovar para nosotros como científicos supone la responsabilidad social de devolver a la sociedad parte del esfuerzo que hace para invertir en nosotros ¿si? para que puedan tomar sobre todo en épocas de crisis donde están duros ¿si? para que puedan ir tomando de vuelta parte esos beneficios ¿si? entonces no es una opción todo el mundo tiene que encontrar un lugar en el terreno de la innovación porque la innovación es la fuerza social que lleva al cambio y a la mejora y nosotros somos una parte puede que sea la parte de investigación pero hay que tomarlo como algo sistémico ¿si? donde todo el mundo va a tener que encontrar parte de ese lugar en ese ecosistema ¿si? porque si no pasa que copiamos ¿no? las costumbres de los países ricos como si viendo a un rico tomar whisky pensamos que tomando whisky nos haremos ricos ¿si? y no funciona ¿si? uno lo sabe ¿si? hay que juntar dinero para tomar whisky hay que ir haciendo todo el recorrido ¿si? bueno hay muchísimo más para hablar normalmente hablamos hacemos talleres de 4 o 5 días y hacemos ejercicios y cosas entonces más divertidos